Muchísimas gracias Nayeli, muy buenos días, excelente inicio de jueves. Yo soy Karlo Mocibo y a continuación le voy a platicar las tendencias que se han vuelto virales en las últimas horas. Y comenzamos hasta Rusia. Déjame le platico que una mujer de la tercera edad salvó a un niño de caerse de un edificio. Le platico que esta mujer se convirtió en una heroína al rescatar a un bebé que cayó del segundo piso de un edificio, así como lo está viendo en pantalla. Mientras la mujer caminaba por las calles, se dio cuenta que el bebé estaba a punto de caer. Le platico que rápidamente se acercó y segundos después el niño cayó en sus brazos. Luego de unos minutos bajaron los padres del pequeño y aseguraron que dejaron al niño solo unos minutos porque estaban limpiando la casa. Pero pues aquí podemos ver las imágenes. Por fortuna esto no pasó a mayores. Y ahora nos vamos hasta Turquía, donde un incendio sin precedentes impactó a todos los ciudadanos. Déjame le platico que este incendio forestal activó la alarma en Turquía y a través de las redes sociales los ciudadanos compartieron miles de videos donde se aprecian las fuertes llamas en una zona turística. Aunque se desconoce con exactitud los motivos por los que comenzó el incendio, este se expandió rápidamente debido a las altas temperaturas del lugar. El ministro de Agricultura y Silvicultura, Bekir Pagmelí, informó que 53 personas resultaron afectadas y que el incendio fue controlado por dos aviones, 19 helicópteros que tomaron agua del mar, 960 empleados y 30 vehículos de abastecimiento de agua. Vamos a ver aquí un fragmento de estos impactantes videos. Y de Turquía nos vamos hasta Baja California. Le platico que la imprudencia de cuatro personas de tomarse la selfie perfecta les pudo haber costado. Pasó que cuatro personas fueron arrastradas por una gran ola a un costado del acantilado La Bufadora, esto en Ensenada, Baja California. En el video se puede apreciar cómo la ola comienza a arrastrarlos y poco a poco los introduce al mar. Además que algunos de ellos se aventaron para ayudar y rescatar a los que estaban en peligro. Le comento que aunque esto no pasó a mayores y lograron salir del mar, algunos usuarios de las redes sociales aseguraron que las personas accedieron a un lugar donde está prohibido pasar. Y es ahí la razón por la que la ola los arrastró. Pero vamos a ver un poco de este impactante video. ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. Por fortuna esto no terminó en una tragedia. Lo invito a que nos siga en nuestras diversas sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carlos Mozigo, espero que tenga un excelente jueves y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!